Fallece Instagrammer Dominicana, tras realizarse cirugía estética en Ecuador. Falleció este sábado en la República de Colombia. La Instagrammer Dominicana, conocida en las redes sociales como Nenny Barbie, tras someterse a una cirugía estética. Según amigos cercanos de la misma, habría sufrido un fallo en un drenaje de un seno, tras someterse a una cirugía de reducción que le provocó una fuerte infección. La fuente confirma que los últimos días, la Oioxisa había entrado en depresión, por lo que había cerrado sus redes sociales. Barbie se sometió a una cirugía ayer para revolver dicho problema, cirugía de la cual habría salido con bien y se encontraba en reposo. Y el día de hoy sufrió un desmayo provocándole que perdiera la vida, supuestamente por un paro cardíaco. Las redes sociales se han mostrado consternadas, tras la noticia, ya que la joven era muy conocida en Instagram, por todos sus participantes en varios videos musicales. También era conocida por sus recetas gastronómicas y remedios caseros, que la misma vendía a cientos de personas y amigos. Esta misma cantidad de amigos, cientos, ya miles, lamentan su deceso a través de redes sociales, enviando mensajes de condolencia a sus familiares. Es penoso lo de la Barbie, ya que quizás por complacer a otros, quizás por aparentar estar linda, lamentablemente pierde la vida. Estas operaciones son normales quizás para algunos que exigen en una sociedad que todo lo cuestiona. Muchos, buscando la manera de complacer a otros o de complacerse a sí mismo, han decidido operarse. Cambian de vida, cambian de forma, incluso, cambian de cuerpo. ¿Qué opinan ustedes de esto? Dejen sus comentarios, comenten, compartan este video, háganle saber a todos que están conectados con nosotros. Activen la campanita de notificaciones luego de suscribirse y así, cada vez que hagamos videos, a usted le llega de primero. También recuerde seguirnos en las redes sociales, estamos en Instagram, como arroba829music y el mío, el mío personal, arroba Adán Lester. ¡Nos vemos! 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 ¿Ya te suscribiste a nuestro canal de YouTube? ¡Hazlo ahora! 829 Music Envial El canal con las noticias más actualizadas 829 Music Mundial ¡Actualízate!